Despacito, que no te tenga miedo, que no te tenga miedo, que no te tenga miedo, que no te tenga miedo. ¿Y yo adentro? No, mía, así ya tienes bueno. ¿Qué? 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 Ya, bequita está aislando. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, se me esplina la conciencia en todos. No está pasando camines de tu situación, que ya está maravilla caminando. Ahí ya. La cadera. No está listo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. 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 Sí.